Este 7 de diciembre, un incendio forestal alarmó a los habitantes cercanos al intercambiador de la Virgen en el kilómetro 12 de la Gran Vía Yuma, quienes hicieron el llamado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. 16 unidades bomberiles llegaron para atender el hecho en el que aproximadamente 10 hectáreas se vieron afectadas por el fuego. Según el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, las condiciones nocturnas y factores como la maleza y la presencia de animales no permitieron apagarlo por completo, sin embargo, el incendio se logró extinguir en un 80%. En hechos aislados, un incendio también se presentó la noche de este lunes en la escuela del barrio Arenal, cuando una polisombra se quemó generando alarma en la comunidad, al parecer cuando residuos de pólvora cayeron en ella y provocaron la conflagración. Según información suministrada, el hecho no fue de gravedad, no se presentaron heridos ni daños materiales. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja llegaron al sitio para atender el caso. Gracias.